La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas Si te hace caso, has salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso, díselo a la comunidad Si no hace caso ni siquiera a la comunidad, consideralo como un pagano o un publicano En verdad os digo, todo lo que ateis en la tierra quedará atado en los cielos Todo lo que desateis en la tierra quedará desatado en los cielos Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo Se lo dará a mi Padre que está en los cielos Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy nos habla fundamentalmente y sobre todo al principio, bueno casi todo De lo que es la corrección fraterna No se habla aquí de la corrección a los de fuera, sino a los hermanos En este sentido sobre todo de comunidad Aquí está hablando de las comunidades, de los primeros cristianos Así, si alguien peca contra ti, se entiende de forma grave Díselo Repréndelo No te hace caso, llama a dos No te hace caso, llama a la comunidad No le hace caso La comunidad lo excomulga La comunidad se entiende aquí, el obispo representante a toda la comunidad Excomulga al personaje Que escandaliza y pega gravemente y después de tres avisos No quiere hacer caso De lo que es el Evangelio, de lo que es la gracia de Dios De alguna forma esto me recordaba a las últimas palabras De San Maximiliano María Colbe Cuando después de haberse entregado en vez de aquel padre de familia Cuando lo ponen en una minicelda con los otros Con todos los diez allí para que mueran de hambre y sed Y cuando pasada ya más de una semana Todavía tres están vivos Entra el carcelero para la inyección letal Y Colbe le dice No has entendido nada El odio solo destruye El amor construye Y en efecto esto lo dirá después el carcelero Cuando explicarán ya sus memorias Porque solo él lo sabía y él lo explicó Y tenía razón Después acabará las últimas palabras De San Maximiliano María Colbe Fueron Ave María Y ya murió por esa inyección letal El odio destruye El amor construye Y eso es muy curioso Como todas las grandes dictaduras O todos los que han intentado Actuar como dictadura Aunque no lo sean oficialmente Han hecho lo mismo Los delitos de odio Precisamente el que odia Es el que hace una ley diciendo Los que no estén de acuerdo con mis leyes Odian Así que pueden ser perseguidos Porque son gente que odia Y es eso Si yo hago lo contrario O digo lo contrario De lo que dicen Oficialmente Es que odio Si yo ahora Aquello que está tan de moda Si yo ahora dijese Que soy una mujer Y alguien me contradijese Me odia Ha de ser juzgado Dices Pero si es evidente Es con la misma estupidez Que yo dijese Ahora bueno Yo soy médico Y me pongo a ejercer de médico Aunque no soy médico Y ir a la cárcel ¿Quién? ¿Por qué tengo que ir a la cárcel? ¿Por qué me lo han de prohibir? Si yo me siento médico Ah pues Eso que es tan evidente Que es una estupidez Pues Con los delitos de odio Está pasando lo mismo En este mundo Extraño En el que estamos viviendo Y todo vale Para el delito de odio Dentro de poco Ser cristiano Ya será un delito de odio Porque quiere decir Que crees en algo Cuando oficialmente No se ha de creer en nada Y si crees en algo Estás despreciando A los que no creen Así que también tú Tendrás odio No importa que no Y aquí viene el gran problema Lo que decía Colby Los que odian Los que hacen estas leyes Que odian a los demás A los que piensan diferente Lo que hacen es destruir Los que aman Lo que hacen es construir Y Él era especialista En construcción de almas Recordemos todo El apostolado inmenso Que hizo con la milicia De la inmaculada Como estaba Como tenía esa estación de radio Esas Publicaciones que los nazis Le obligaron a semicerrar Y cerrar Y él estaba preparando Ya en mente La primera televisión católica Cuando aquí en España Todavía faltaban Pues Casi 20 años Para que hubiese televisión Y él estaba ya Organizándose Para hacer una televisión católica En Polonia Era Y no había televisión todavía Fue Bueno En Alemania sí Polonia no Alemania es el primero Que hace las primeras Televisión en Europa Y lo hizo Si no recuerdo mal El año 36 Y aquí estamos hablando Ya del 39-40 Para nosotros Los mártires son ejemplo De dar la vida por Cristo Ellos son Los que Nos dicen Oye Que la fe lo vale todo Porque la fe Es la que nos abre las puertas A la vida eterna La vida eterna Es la importante La de aquí Es una preparación Ante Dios Para ver si de verdad Lo queremos o no Para ver si de verdad Queremos ser santos o no Si aceptamos a Cristo Y así aceptándolo Estar con Él Los mártires Saben muy bien Que renuncian a todo Por lo más importante El todo Cristo Nuestro Señor Gracias por ver si de verdad Gracias por ver si de verdad